La salvación empieza en Sapobla. El Format Villarrubia viaja a las Islas Baleares para medirse al poblense en el primer partido de la fase por la permanencia. El Format Villarrubia quiere seguir un año más en la segunda división B o, mejor dicho, en la segunda RFEF, la nueva categoría que va a dar a luz tras un año de reestructuración. Para ello, los de Javi Sánchez tendrán que lidiar en un grupo de ocho para estar entre los tres mejores y lograr así el billete de la permanencia, el objetivo primordial del club presidido por José Luis Urda. Y la primera final de estas ocho será este domingo, a partir de las 12 horas, en las Islas Baleares ante el poblense, un rival que en la primera fase se ha ganado la etiqueta de ser el rey del empate y que acumula números curiosos como los diez partidos que terminó en tablas o que sólo haya conseguido dos victorias en todo el curso y las dos a domicilio, mientras tanto, el Format Villarrubia ha vuelto a tener una semana de pico y pala. Tras la victoria ante el Don Benito y la victoria en el Amistoso ante el Rayo Majadaonda, los de Javi Sánchez han apelado al trabajo y al espíritu de equipo para intentar lograr la primera victoria de esta fase. No será nada fácil, ya que los blanquiazules jugarán en un terreno de césped natural, de amplias dimensiones y con un equipo diésel que acumula juventud y veteranía a la perfección, y capaz, además, de lo mejor y de lo peor. Para el encuentro, Javi Sánchez se ha dejado fuera a Julen Colinas, Fran Minaya y Dani Omet, ambos renqueantes de diferentes molestias, mientras que a Javi y Albertillo, ambos del filial, viajarán con la expedición rumbo a Palma este mismo sábado. La semana de trabajo ha ido muy bien. La victoria ante el Don Benito y el Amistoso con el Rayo Majadaonda nos sirvieron para coger más confianza y afianzar las buenas sensaciones de trabajo, de solidez y de un equipo que confía ciegamente en el objetivo de la permanencia. A partir de aquí ya no hay margen de error. En casa tenemos que ganar de cualquier manera y contra cualquier rival, y fuera de casa tenemos que mantenernos como un equipo sólido, rocoso y muy competitivo para intentar rascar el máximo de puntos posibles. Para el domingo espero un partido muy disputado, quizá algo cerrado y con mucho respeto. Es el primer partido de esta fase y nadie quiere fallar para arrancar con buen pie y de la mejor manera posible, explicaba Javi Sánchez en la previa del encuentro. Gracias a Castro por su texto puesto en la voz virtual de Marcela con fotografías de Alberto. Montaje de Antonio Ismael, Asociación NTVI. Suerte equipo, empieza otra guerra y el poblense en su casa es la primera batalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.